Esta noche voy a ponerme bien happy Con unas morritas voy a cotorrear Jalaré la banda, pistearé bucanas Y hasta una operada voy a controlar Tendremos de todo, será VIP Se los aseguro pura calidad Me encanta el desorden, yo soy parrandero También mujeriego, no lo he de negar Y ya en mi loquera le mezcla de todo Con tanta crevita me vuelvo a alinear El día de mañana ya será otro día Y siendo bien crudo la vuelvo a agarrar Me gustan los actos también Encerro en la vida, solo yo no hay que desatar Por eso ando alegre toda la semana Libre y solterito Y así me de quedar La noche es muy joven para comenzar Ya está controlado, no molestarán Debido al desorden que empiece la fiesta Que empiece lo bueno A todo lo que da Y ya en mi loquera le mezcla de todo Con tanta crevita me vuelvo a alinear El día de mañana ya será otro día Y siendo bien crudo la vuelvo a agarrar Me gustan los actos también Encerro en la vida, solo ayuda y hay que disfrutar Por eso ando alegre toda la semana Libre y solterito Y así me de quedar Y así me de quedar Y así me de quedar